Comentar algo que me preocupa en lo personal muchísimo, que son algunos medios o muchos de comunicación que se dedican a estar mintiendo, difamando y más. Yo diario me autoflaquelo y escucho un noticiero que empieza a las diez y media, donde un señor para que lo referirlo le dice otro, remátale a quien sabe qué. O sea, me refiero a que son muchas mentiras, no hay una normatividad para esto. Acerca de lo que se difunde en los medios, pues hay que tener respeto, no me gusta tanto la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, porque tolerancia es como si cediéramos algo, y la palabra respeto es, se trata de la libertad y la prensa se regula con la prensa. Vale más que haya libertades, que haya excesos. Sí se debe de comprender que estamos viviendo tiempos nuevos. Yo me la paso, yo me la paso tocándoles las puertas a muchos, les mando telegramas, correos electrónicos, avisándoles de que ya es otra realidad la del país. Y sobre todo, haciéndoles ver que ya cambió la mentalidad del pueblo de México, que no se puede engañar a la gente, manipular al pueblo. Entonces, el que no actúa con objetividad, con profesionalismo, el que no dice la verdad se afecta él mismo y afecta al medio. O sea, ahora lo que vale, como dicen los jóvenes o como se dice en general coloquialmente, lo que rifa es la verdad. Ya esas campañas en contra de servidores públicos, aquello que pasaba de que, ah, no me atiendes en el sentido amplio de la palabra, espérate, ya vas a ver cómo te va a ir. ¿Y se desataban las campañas? Eso ya no funciona. Ahora hay más información, la prensa y los medios convencionales están más abiertos, son más profesionales y existen las benditas redes sociales. Entonces, cuando hay algo puede ser una eminencia, un premio Nobel. El que emita un juicio, pero si no tiene rigor, si no tiene apego a la verdad, si es tendencioso, ahí vienen las redes sociales, a ponerlo en su lugar, en su sitio. Eso es un cambio extraordinario que se está viviendo en el país. Yo creo que nunca habíamos tenido en toda la historia un nivel de conciencia política como ahora, millones de ciudadanos conscientes. Ese es el gran cambio.